Buenos días clientes y amigos, como siempre a Bernardi le da la bienvenida y a la vez queremos anunciar que empezó el año, empezaron los torneos, empezaron las temporadas como siempre estamos preparados para iniciar esta escalera pues de estaciones y temporada de pesca por lo pronto queremos anunciarles que nos acaba de llegar un gran, gran pedido de Williamson Lourdes y de Rapala Claro que sí, buenos días a todos, bienvenidos acá mi amigo y compañero Mario Leone, Denis Soriano, su vendedor transícnica, a Bernardi tenemos un gran surtido de señuelos Williamson Lourdes, como ya les decía Mario, llegó el verano, llegaron los torneos entonces queremos mostrarles de lo mucho que tenemos ahora mismo para que ustedes vayan teniendo conocimiento y puedan venir a aprovechar todo este surtido Mario Bueno yo creo que ha sido un éxito tremendo, lo sé, porque los clientes me lo dicen, este modelo Speed Pro de la Williamson Lourdes por su movimiento a alta velocidad, con la variedad de colores y sobre todo la acción que tiene en el agua y procuramos siempre traer, por lo menos, si hay un modelo, traer, digamos, los tres diferentes tamaños evidentemente los colores también, este Speed Pro es excelente, se lo recomiendo adicional, en la época ahora, agua fría, verdad, claro, y estamos preparados para ese evento hacer pesca en aguas frías, también hemos recibido conjunto con el pedido de este señuelo de nado downrigger, que se llama, de nado abajo los sistemas de superficie, un ejemplo, este modelo para dorado, que este año hemos traído inclusive el tamaño más grande este es el regular que solíamos traer, ahora acompañamos con este modelo de tamaño más grande Correcto, y también conseguimos el Wahoo Catcher, que hace rato no traíamos, que es este con cabecita de metal que tiene un peso bueno para traer Wahoo, Sierra, Kingfish y otros peces que atacan a gran velocidad a los señuelos, verdad y una gran variedad de colores, como ustedes pueden apreciar aquí, también tenemos los Poppers Ah, correcto, se me estaba olvidando, correcto Tenemos los Poppers en diferentes tamaños, estos Jet Poppers, que ustedes ya los conocen, que son excelentes Poppers los Stick Bates, que están usándose muchísimo ahora, como estos Surface Pro, que están aquí y sobre todo un excelente precio, fíjate Ah, eso es importante Esta línea tiene un precio impresionante Mire que, esto lo trae, evidentemente lo traemos con cierta duda por la exigencia de nuestro público que ya son selectos en sus señuelos, verdad Así es O sea, ya saben a qué vienen Sin embargo, este modelo, que con el Wahoo, tuvo un éxito tremendo, se vendieron todos también queremos anunciar que acabamos de recibir en los diferentes colores Este modelo de Wahoo, por lo pronto, estamos con las puertas abiertas, esperándolos Adicional, queremos indicarles sobre nuestro gran pedido Rapala Rapala Rapala, recién llegado, fresquecito, como dice pan caliente, rapala, llenar nuestras paredes de rapala y que ustedes puedan venir a aprovechar todo este gran surtido que nos acaba de llegar Quería mostrarles, aprovechar el momento para mostrarles algo bien nuevo de lo que Rapala está trayendo Nos ha llegado el Super Shot Rubs Shadow Este señuelo, un tamaño de 16 centímetros, 6 y medio pulgadas Un señuelo de peso de 77 gramos, 2, 3 cuartos de onza Un poquito pesado para equipo, un poquito más, más heavy a lanzarlo Pero es un señuelo muy bueno Como pueden apreciar, este que está aquí Pues este color parece como un tipo de tilapia, un tipo de shot Puede servirles mucho para el lago, puede servirles mucho para el estero Y también para el mato Mario, este popper lo estaban esperando mucho a la gente Correcto Con toda la calidad y resistencia de Rapala Anzuelos reforzados Y ese nuevo, aprovechar ahí para mostrarles Si pudiera ver la forma como tienen la punta del señuelo El anzuelo, perdón, de este señuelo Anzuelos 6 veces reforzados Y un señuelo con la calidad de Rapala Miren los colores, esta belleza de señuelo Con este color Seguro las tunas Ahora que ya comienzan a salir No van a dudar en darle su bite Un pique Correcto Adicional, miren, modelo que ya tiene más experiencia Sí, ese es Rap Joint El de dos piezas El Joint del quebrado Muy buen señuelo para el lago Robalo Sargentos grandes Para los esteros, para el pargo El Robalo Les recuerdo que pronto viene el torneo de Bayano Ahora en febrero, creo que es el día 16, ¿verdad? Y estos señuelos seguramente van a ser de los más efectivos allá A la hora de llevar tu troleo Para buscar una buena captura Que te dé un trofeo ¿Sabes qué es curioso? Dere, que ya tenemos identificados Algunos pescadores Que son muy exigentes En modelos y colores De ciertos Ciertas marcas Correcto Y hemos tratado de complacerlo Pero lastimosamente Vienen algunos que Los quiero todos Sí Y es un poquito problemático para nosotros Mantener ese inventario Con cierta cantidad de pedidos De repente Se venden todos en dos días Así que Estamos trabajando en eso A ver cómo podemos resolver Pero bueno Para que sepan que ya Aquí identificamos en Avernati La calidad De pescadores Claro Que tenemos aquí ya En Panamá Y lo cual Nos sentimos muy orgullosos Sobre eso Porque hemos visto que Han ido progresando E igualmente Progresan ellos Y progresamos nosotros Es interesante Mira yo sé que Todos esos exigentes pescadores Un momento Que conozcan este producto Que les voy a presentar aquí Mario No dudarán en venir a buscarlo Te presento aquí El nuevo X-Rap Southwater Extreme Es un señuelo Para llevarlo a mucha velocidad Para Wahoo Para Sierra Allá Al Boalá También le mata bien Sí, le puede pegar el Boalá Quizá no baja a muchas profundidades Este puede estar bajando Ocho pies Me dice Pero lo puede llevar A alta velocidad Extreme Speed Dice O sea Una velocidad extrema Mira los colores Qué realismo Te voy a hacer un comentario Dennis Y hay algunos Me han preguntado Qué tal funcionaría Para aumentar la profundidad De un señuelo Usando los torpedos Ok El Trolling Weight El Trolling Weight Créame que es efectivo Claro que sí Lo he probado Importa mucho La distancia Entre el líder Y el plomo O sea El Trolling Weight Pero funciona Así que Inclusive puede usar Señuelo de labio Más corto Para llevarlo a más profundidad A más profundidad Con el Trolling Weight Porque haces tú la observación Si el plomo Se deja muy cerca del señuelo Lo roba el movimiento El señuelo Pero al dejarlo A cierta distancia Está dejando el espacio Para que él pueda venir En su nado natural Tantas técnicas Tantas cosas Y lo que me gusta Es que siempre vienes a preguntarnos Correcto Y nosotros con mucho gusto Estamos Siempre estamos pretos A ayudarle Y asesorarle También 40 pies Los Scrap 40 pies También llegaron Su pesca este verano De agua fría Ya está La Cherna Está el Bojalá Como siempre Y por ahí Quien sabe Un Bururú Que todavía no han aparecido Mario No estaba en frío Pero todavía no han aparecido No demoran Así que pronto Pueden venir por acá Y aprovechar Estos productos Recuerden Rapala Igual A Bernati A Bernati Siempre procuramos Estar a A la vanguardia A la vanguardia Y al tanto De los modelos nuevos Corre colores Etcétera Así que no olviden Siempre a la vanguardia En señuelos En pesca A Bernati Un saludo A toda la gente Que nos ve Dennis Y Mario Que nos ve En las redes sociales Facebook Instagram En Youtube También que sigue Nuestro canal Centroamérica El Caribe Suramérica Un abrazo Nos despedimos Dios me lo bendiga Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video